¿Qué son exactamente los bonos? ¿Por qué estamos en el mejor momento históricamente hablando de comprar bonos? ¿Por qué deberíamos de comprar bonos? ¿Y cómo pueden ayudarnos a generar todavía mejores rendimientos en un porfolio de exclusivamente acciones? Pues bien, todas estas preguntas obtendremos respuesta en este vídeo. Y empezamos ya directamente con qué son los bonos. Los bonos son instrumentos de deuda y representan en sí préstamos hechos al emisor, préstamos a los gobiernos, a las empresas. Los gobiernos en todos los niveles y las empresas comúnmente utilizan bonos para pedir dinero prestado. Es como si tú ahora tienes una necesidad de dinero y le pides dinero a tu vecino, le estás prácticamente emitiendo un bono, aunque no le des un trozo de papel. Los gobiernos necesitan financiar ruedas, escuelas, lo que sea, infraestructura. El gasto repentino de la guerra, por ejemplo, en Ucrania también puede exigir la necesidad de recaudar fondos como bonos de guerra, históricamente o comúnmente también denominados. De manera similar, las corporaciones, las empresas a menudo pedirán préstamos para hacer crecer su propio negocio, sobre todo al principio. Comprar propiedades, equipos, emprender proyectos, esperemos que rentables, para investigación, desarrollo y contratar también más empleados. El problema con el que se encuentran las grandes organizaciones es que por lo general necesitan mucho más dinero del que puede proporcionar el banco promedio. Por eso los bonos brindan una solución a permitir que muchos inversores individuales, como tú, como yo, asuman el papel de prestamista y le demos dinero a estas empresas o gobiernos en contraprestación de dinero. Obviamente, a nosotros nos van a dar más dinero y dinero mientras están aguantando nuestro dinero. De hecho, los mercados de deuda pública permiten que miles de inversores, como tú y como yo, presten cada uno una parte del capital necesario. Además, los mercados permiten a los prestamistas vender sus bonos a otros inversionistas o comprar bonos de otras personas mucho después de que la empresa u organización o gobierno principal recaudase capital. Lo que se conoce como mercado secundario, que es donde nos vamos a meter ahora mismo, porque si quieres saber cómo se compran bonos en el mercado primario de Estados Unidos, te dejo un vídeo por aquí y por allí. De hecho, creo que tenemos tres o cuatro vídeos hablando de bonos. Si te interesan, échales un vistazo. Entonces, ¿por qué son tan interesantes comprar estos bonos? ¿Qué acabó funcionando mejor en el pasado? ¿Las acciones o los bonos? Y para ello, este gráfico. Como estáis viendo, tenemos un gráfico donde nos va del año 2000 al 2007 y ahora mismo estamos en este 2023. ¿De acuerdo? Y tenemos en las métricas de la derecha, justo aquí donde estoy borrando, tenemos un 1.5, tenemos un 1 y tenemos un 0.5 y obviamente menos. Bueno, la relación en este gráfico divide, como vemos, el SP500 por un índice de bonos de rendimiento total. Cuando la relación aumenta, quiere decir, cuando esto se viene hacia arriba, cuando está por encima de uno, las acciones están venciendo a los bonos. Tienen mejores rentabilidades que los bonos. Y cuando bajan, lo habéis adivinado, los bonos venden a las acciones, vencen a las acciones. Las acciones son una forma de capital y los bonos son otra forma de capital, son una forma de deuda, mejor dicho. El capital y la deuda son dos formas diferentes de financiar a una empresa. Y las acciones sabemos que son más arriesgadas que los bonos y representan una participación en la propiedad de una empresa y permiten a quien participa en las acciones participar también en sus ganancias y pérdidas. Importante. Cuando la empresa quiebra, cuando se declara bancarrota, a los accionistas se les paga en el último lugar. Mientras que las acciones pagan dividendos, los bonos pagan intereses y están antes en la cola de pagar el dinero que se le debe antes de liquidar una empresa, antes de que una empresa se declare en bancarrota. A diferencia de los dividendos, los pagos de intereses de los bonos están garantizados. Por esta razón, los bonos se clasifican como instrumentos denominados de renta fija, porque es fijo que te van a pagar a no ser que esta compañía o gobierno deje de existir. Debido a su naturaleza de renta fija, el valor de un bono se ve influenciado principalmente por cambios en la inflación y los tipos de interés, donde no nos vamos a acabar metiendo mucho en este vídeo, porque queremos saber cómo se compra un bono y vamos a comprar un bono ahora mismo. El valor de una acción, por el otro lado, es susceptible a una variedad de factores, incluidos los cambios en las expectativas de crecimiento y sus ganancias y sus márgenes y qué sé yo. Algo que os quiero aclarar y quiero que tengáis en mente, y es algo que yo he aprendido, estamos estudiando ahora mismo para ser asesores financieros legales y poder hacer muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, es algo que nos están inculcando desde hace bastante tiempo en estas lecciones. Y es que mantener una cartera mixta de bonos y acciones es lo óptimo. Mantener algo de acciones no es ni lo mejor ni lo peor, pero simplemente estás demasiado inclinado hacia un lado y si las acciones tienen un comportamiento muy negativo, normalmente los bonos tienen un comportamiento muy positivo y vas a poder, o si solo tienes acciones, no vas a poder rebalancear, rebalancear tu leches, tu leches no, tu porfolio. No sé si lo he escrito bien, porfolio, vale. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros el comportamiento que tenemos en el siguiente gráfico, en este gráfico. Y sé que este gráfico está hablando ahora mismo del 5 de agosto del 2011, pero para nuestro ejemplo vale lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando el precio de las acciones cae, el precio de los bonos tiende a subir. Y digo tiende porque el 2021 fue una clara excepción donde simplemente todo acabó colapsando. Lo cual no creo que se acabe repitiendo, pero recordad, pasados beneficios no garantizan futuros beneficios, pasadas rentabilidades no garantizan futuros rentabilidades, pero esto tiende a mantenerse así. ¿Qué quiere decir? Que si tú ahora mismo tienes, imagínate, 100.000 dólares y dices, pues mira, tengo 85.000 dólares en acciones y 15.000 dólares en bonos. Y así empiezo, ponte mi 2024. Este va a ser mi objetivo para el 2024. Va a llegar un momento donde antes o después tus acciones quizás pasen de 85 a, imagínate, a 80. Y tus bonos pasen de 15 a 17 o incluso pueden llegar a 20 porque ahora mismo los bonos tienen una rentabilidad muy alta si se espera que durante los próximos años al menos caigan en las rentabilidades aumentando el precio del, el valor nominal del bono, el precio del papel. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vas a poder hacer al acabar el 2024 o en la primera mitad del 2024 va a ser, ajá, lo que voy a hacer es volver al equilibrio del 15%, 85%, donde ya se ha perdido. Entonces, lo que voy a acabar haciendo es dedicarle, y no va a ser de manera justa, así que lo vamos a poner aquí un 20 para que sea de manera justa. Lo que voy a hacer es rebalancear. Te obliga a este rebalanceo, que es algo que nosotros los pequeños inversores nunca lo tenemos muy en cuenta. Así que voy a vender, voy a vender, voy a hacer dinero, voy a declarar beneficios, que es algo que también nos cuesta mucho, 5.000 dólares en bonos y se lo voy a comprar más 5.000 dólares a las acciones. Cuando pase otro trimestre o otros trimestres, imaginaros, nos vamos a encontrar, aquí entonces volveríamos al equilibrio, 85% y 15%. Cuando pase otro trimestre, lo que quizás acabe pasando es que esta tendencia se invierta. Recordad, los mercados son cíclicos. No hay, no existe la fórmula mágica, pero si hay algo que se parezca es esto. Entonces, lo que va a suceder es que las acciones van a estar en 90% y los bonos van a estar en un, imaginaros, 12%, no, 12% no puede estar, en un 10%. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente al acabar el segundo semestre, es decir, al acabar el 2024, esto lo vamos a querer hacer de manera periódica. No cada trimestre quizás es demasiado, pero cada semestre o cada año incluso. Lo que vamos a hacer va a ser vender el 5% de mis acciones y comprar 5% más en bonos. De esta manera, lo que me está obligando es a tomar beneficios cuando los tengo, mientras mantengo cierta posición, retirar riesgo e incrementar riesgo, entrecomillado, en otra parte que van a ser los bonos. Y como siempre va a estar moviéndose o casi siempre de manera opuesta, lo que voy a hacer cada vez más es ayudar a mi interés compuesto vendiendo acciones, vendiendo bonos, comprando acciones, comprando bonos y obviamente a tener un mayor rendimiento durante los próximos semestres y años gracias a esta simple estrategia. Pero bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es ¿cómo carajo compramos un bono, Bernardo? ¿Cómo compro yo ahora un bono? Bueno, lo que vamos entonces a hacer es, lo vamos a hacer con Interactive Brokers porque no utilizo otro broker, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a meter en Interactive Brokers, probablemente os suene esta pantalla y lo único que vamos a buscar aquí es US. ¿Veis que he buscado US? Y aquí me aparece United States Treasury, ¿vale? Aquí es donde podrías buscar Tesla, podrías buscar Melly, podrías buscar, ¿vale? Aquí es donde he buscado las acciones, vas a buscar US. Podrías buscar también GER, debería ser German o buscas German, German y ahí te aparece. Podrías buscar cualquier país. En este caso vamos a comprar deuda estadounidense y vamos a hacer clic en el primero, United States Treasury, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparece esta siguiente pantalla que es muy interesante. Y lo que vamos a querer tener en cuenta es, podemos seleccionar mucho, a mí lo que más me interesa es decir, bueno, ¿cuándo quiero que caduque este bono? ¿Cuándo quiero que todo mi dinero sea devuelto más las rentabilidades, obviamente? Pues aquí vamos a Maturity Date, que es cuando el bono caduca, ¿de acuerdo? Y nos devuelven todo el capital. Y ahora mismo pues estamos en viernes 11 de agosto del 2023, así que vamos a comprar un bono de un año, imagínate, ¿vale? Un año, vamos a comprar incluso un poco, vamos a ir más largo, vamos a comprar un bono, estamos en el 2025, ahora mismo pues vamos al 2026 y nos vamos a septiembre. Bueno, tenemos aquí agosto, perfecto. Y fijaros, tenemos strips, tenemos notes, tenemos más notes aquí, tenemos varias cosas. Y podemos seleccionar, obviamente, este 4,35 significa que el bono fue emitido a 4,35 o 4,37. No quiere decir que esté ahora mismo a 4,37. Pero le vamos a dar a este, tengo curiosidad, como estamos viendo, agosto 15, 2026, aquí tenemos el IBCID por si los queremos buscar, ¿vale? Esto es una manera más directa de encontrar estos bonos. Y fijaros, me está dando una rentabilidad por una parte del 4,49 o 4,5 y otra parte del 4,48. Ok, esto es la rentabilidad que me está dando ahora mismo esto, sin yo hacer nada, ¿vale? Esta rentabilidad puede subir o puede bajar. Si sube la rentabilidad mientras yo lo tengo, el precio va a caer. Pero lo más interesante de todo esto es que, aunque el precio caiga, va a llegar un momento, que va a ser, efectivamente, dentro de dos años, en agosto del 2026, que todo el dinero me va a venir de vuelta. Más las rentabilidades que son, van a estar entre 4,49 y 4,48. Entonces, pues yo quiero comprar. Pues le voy a dar a comprar, ¿vale? Y esta pantalla ya la conocemos. Fijaros que he seleccionado un gráfico de cinco años, nos metemos a un gráfico de un año. Este bono acaba de ser prácticamente emitido. Yo creo que es un bono de dos años. De hecho, si mal no me equivoco, vamos a poder encontrarlo aquí atrás. Características, ta, 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 issue date. Aquí lo tenemos. Este bono se acaba de emitir. De hecho, no sé si ya está emitido. Bueno, issue date, aparte como agosto 15 del 2023. Estamos en agosto 11. Ok, fantástico. Vemos que nos paga semianualmente. Nos paga cada seis meses, ¿vale? Estamos comprando un face value de mil. Normalmente son así. Es del gobierno, es de United States Treasury. Tenemos aquí, bueno, toda la información. Entonces, bueno, lo que decíamos, pues vamos a comprar. Entonces, yo ahora mismo voy a seleccionar mi cuenta y lo voy a comprar, por ejemplo, con el portfolio del grupo. También lo voy a comunicar, obviamente, dentro del grupo Discord. Si os interesa saber qué estoy comprando y vendiendo en cada momento, tenéis el link en la descripción del vídeo para uniros a nuestro grupo privado Discord. Sobre todo, pues, comprar acciones, comprar lo que sea, ¿vale? Y aquí ahora mismo, no sé si está abierto el mercado, pero bueno, es como comprar una acción. Tengo aquí el ask, tengo aquí abajo de todo el bid. El bid no lo voy a encontrar, está en 61. Lo voy a poner en el medio, en 99, 62, 5, ¿vale? Y se acabó. Lo que voy a hacer, tengo aquí 1000, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es slide to buy y debería ahora mismo tener una, tengo una order pending, no me sale efectivamente el nombre. Y todavía no he tenido un fill. Probablemente el mercado, no sé si estará abierto. O quizás en este mid price no acabo de tener un fill también porque mi posición es pequeña. Y aquí ya es entonces cómo se compran bonos, señoras y señores. La verdad es que, como os decía, estamos ante una oportunidad generacional súper interesante de comprar bonos donde están ofreciendo unas rentabilidades tremendísimas, riesgo cero. Y eso es otra de las razones por las cuales al mercado le cuesta. Porque ¿quién quiere comprar ahora mismo acciones con las volaciones que tienen, con el rally que acabamos de tener y con la FED y la inflación y los riesgos crediticios y qué sé yo? ¿Quién quiere meterse en ese riesgo con grandes capitales cuando tenemos, bueno, bonos que nos ofrecen 5, 4, a 10 años, 4, a 30 años, 4,2%? ¿Quién quiere esto? Bueno, pues obviamente hay gente que quiere esto y yo todavía estoy comprando acciones. Sin embargo, también lo que veo es que la oportunidad que tenemos en bonos es tremendísima. E incluso me planteo incrementar mi tanto por ciento de bonos. Repito, el tanto por ciento de bonos también va a ser algo que cada uno o cada una se tenga que sentir cómodo. Hay personas que no se sienten cómodas con bonos porque les parece poco volátil, porque genera pocas rentabilidades y no les interesa mucho lo de rebalancear porque va all in a Tesla, puede ser el caso. Y hay personas que dicen, me interesa un poco más esto de bonos. Sobre todo también tenemos que darnos cuenta que cuanto más avancemos en nuestra edad, normalmente más conservadores nos volvemos con nuestro capital, con nuestro patrimonio y más estamos mirando hacia nuestra jubilación y no queremos sustos de compañías que dejen de pagar dividendos o sustos de compañías que sus equipos directivos hagan algo y las acciones caigan un 25% de un día para otro y nosotros acabar sufriendo estas pérdidas. Así que hasta aquí por el vídeo de hoy, señores y señores. Dejarme abajo saber en los comentarios qué os ha parecido o os ha faltado algo que querríais ver en el próximo vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No os olvidar de darle ese botonazo de me gusta si así os ha gustado. Y muy importante, en serio, dejarme saber en los comentarios qué queréis ver después. Queréis ver cómo acabamos vendiendo bonos, queréis ver cómo acabamos analizando otras compañías, comprando acciones, lo que sea. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recordad que tenéis en el link de la descripción del vídeo cursos de opciones, de fundamentales para analizar acciones. Acabaremos subiendo muy pronto el precio de estos y obviamente el grupo privado Discord para saber qué estoy comprando y vendiendo. Me podéis preguntar cualquier cosa, contenido exclusivo y un largo etcétera. Como siempre, señores y señores, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.